Vuelve a tomar la pelota deportiva Cerrito, el Férico Carbota, bien parado Carlos Ruiz, el Férico lanzó a su notado, la pasaba de taco el fuiste a Gaitán, hoy Gaitán titular, también el botijal en Tancur, le devuelve Cerrito a la pelota para Damian González, este Maxi Silveira, ¡ah! ¡Gol! ¡Gol! ¡El lazo de Cerrito! Silveira un taponazo enorme, un minuto 26 segundos, no reventó los piolines por aquellas cosas, un disparo enorme, gigante, está iluminado este muchacho, está realmente iluminado, en su mejor momento el punta Silveira, antes de los dos minutos, sorpresa y pico en el Francini, pasó a Damian Zarrito. Pero Peñarol no lo tenía estudiado a Maxi Silveira, no lo conocía el goleador del campeonato, le dieron el metro y no perdonó con el latigazo, soltando a la derecha potente, remate inatajable, todavía no se habían acomodado en la cancha, recién habíamos marcado en el comentario previo que para Peñarol era un partido de sumo riesgo, que sí le permitía ilusionarse con la chance de ser líder de las dos tablas, se le plantea un problema adicional, Silveira no perdona, golazo, gana Cerrito y le pone sal y pimienta al partido del Francini. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce, para crecer! ¡Qué golazo se ha visto, impresionante! A Tornar que levanta, Peñarol va a Ventancur, al primer palo, ¡Gol! ¡Gol, gol de Peñarol, empató en el primer palo, Ventancur, vino al centro cerrado, el partido estuvo detenido, estuvo paralizado, porque se había golpeado en uno de los postes, el portero de Aldi, viene al centro, creo que llegué a decirle que Ventancur iba al primer palo, saltó, repeinó la pelota Magia Mandaraine, no llegando tampoco Velázquez, y la pelota junto al vertical derecho, le da más paz, un bálsamo, recién estamos en 14.30, empató Peñarol, esto realmente es estibulante para Peñarol, y recontra tonificante para Ventancur, que peinó magníficamente, está en uno a uno. Porque además está supliendo nada más ni nada menos que al Canario Álvarez Martínez, el gol que tiene y el valor que tiene este gol es superlativo para Peñarol y también para Rubén Ventancur, por abajo no lo ha encontrado a Peñarol, lo encuentra por arriba, notable anticipo de Ventancur. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Garri Cajelmájer! Colocando para Tindade, Tindade para Cajelmájer, este por bajo para Carlos Rodríguez, la tribuna sin nada, Peñarol está repleta, es Frico Largo, el empujado en el centro de Ventancur, desestima el juez porque va tomando la pelota Gaitán, Gaitán que va colocando la Quintana, la Quintana para Gaitán, Gaitán la lleva con el pecho, no llega Canobio, despejando bien la pelota Mandaraine, lanza a evitar el campo de juego, logra peinar la pelota Tindade, el partido es intenso, están empatando uno a uno, el marcador presenta Simaco, uno va a faltar la pelota de la rendición de Canobio, atropella Canobio, lo busca Villoldo, Villoldo que va, Canobio que no afloja, Canobio que presiona, colocó la pelota a la Quintana, corrió, metió al medio, segundo palo, lo busca Ventancur, la pelota creció de palo a palo, llegó apenas Ventancur, pero llegó, vino Prerramo, metió centro a la bota, tiene el tiro, viene, ¡Gol! ¡Ventancur! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, doble de este Ventancur, de Zurda, ante los 18 minutos! Rechazaba la pelota sin convicción a Mondray con Velázquez, le prendió duro y parejo, ¡Qué noche! ¡Pero qué noche para el futbolista Ventancur! En 17, anotados goles, Peñarol perdió 1 a 0, ahora gana 2 a 1, de Zurda, implacable, inexorable, ¡Colgalo Ventancur! ¡Colgalo! El distinto goleador de Rubén Ventancur estaba en el lugar exacto, esperando un despeje a media, fallido del fondo de Cerrito, y un zurdazo inapelable para dar vuelta a la historia, para revertir el partido, Peñarol arrancó muy mal y ahora no solo que acomoda el cuerpo, sino que pasa en ventaja la Quintana y su velocidad, el tándem con Giovanni y el oportunismo para que Peñarol grite alto, aquí en el Frenzini. ¡Hávitar! ¡Hacemos la vida más fácil! De pronto se ha equivocado, lo veo como mareado a Ramos, como que no ha encontrado su lugar todavía en el partido, hay un córner que en la punta derecha va a actuar Perujo, postrimaría de este excelente peor tiempo para las características de nuestros campeonatos, 44 a Candiguil, gana, Peñarol 2 a 1, levanta, aplota Perujo, Bortiz al peor palo, entró ya el zaguero, el segundo postre, para mí empujaba Mondalain, el árbitro se estima, nace el contragolpe, el futbolista Canovio que tira, rebota, aplota, le busca el propio Canovio, con Carlos Rodríguez y Giovanni, Giovanni González para Canovio, corre, corre, trepa, trepa, volando Canovio, Canovio a la Quintana, atropelló a la Quintana, quien lo para, corre, corre, trepa, trepa, mete, mete, lanzó a Ventancur, ventancur, tiro, ¡GOL! 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 De Peñarol, tripleto de Ventancur, muy bien, el futbolista a la Quintana, trepó, corrió, fue volando, habilitó a Ventancur que se desbarcó, jornada iluminada, una noche inolvidable para Ventancur, va a terminar el primer tiempo, se marcan 3, 3 de recuperación, hizo 3, hizo 3 Ventancur, esta vez tirando en forma precisa, a la base el vertical derecho, y Peñarol que perdía, por 1 a 0, va a terminar el primer tiempo, ganándolo el juego, por 3 a 1, demoledor el botija Ventancur. Era el partido que le servía a Peñarol, replegarse unos metros, y lastimar de contra, con la velocidad de Ignacio La Quintana, determinante, explosivo, un pase notable, una definición perfecta, de Rubén Ventancur, el sueño del pibe, triplete para que Peñarol se vaya al descanso, ganando con comodidad, en un partido gravísimo, pero Cerrito, por los nervios de Marcenario, también se desordenó, no perdona Peñarol, y en este momento, es el líder en el clausura, y en la tabla anual del uruguayo. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la noche! ¡Para crecer! ¡Esto va, hasta los 48 estamos aquí!